A las seis de la mañana, siete minutos, arrancamos nuestro programa Callejeando con la bendición del de arriba con nuestro padrecito Otto. Desde la Pagelatura Apostólica del Corpus Christi les envío un saludo bien especial para todos los creyentes y para todos los que aman la vida, la ilusión y que confían en Dios nuestro Señor como la fuente de la felicidad infinita. Qué bueno que nosotros hoy nos levantemos con esa certeza. Dios nos llama a la felicidad aún en medio de nuestros sufrimientos y del dolor. Hagámonos solidarios y hagamos una pequeña plegaria por tantas personas que tienen que ganarse la vida sufriendo, que no encuentran ilusión, que no han encontrado una expectativa para progresar, para salir adelante. Da sabiduría, da pan al hambriento. Cómo queremos un país más justo y más equitativo con oportunidades, con trabajo para todos y con posibilidades donde cada quien progrese y se esfuerce por salir adelante. Que el Todopoderoso nos permita vislumbrar una mejor patria, un nuevo amanecer, una nueva mañana y una nueva oportunidad para ir a callejear. ¡Eso, padrecito, gracias! ¡Comienza la fiesta!